¿Cómo combatir los nervios antes de un examen o una entrevista de trabajo? Con flores. No se trata de la magia de regalar un ramo, sino de las esencias florales de Edward Bach. La terapia floral descubierta por este médico inglés en 1930 tiene cada vez más adeptos y permite evitar el uso de fármacos. Alicia López Bermejo es psicóloga especialista en clínica y terapeuta floral y elabora estas esencias para tratar a sus pacientes dolencias emocionales y también físicas. ¿Pero cómo funciona esta terapia? Cuando tenemos emociones que no sabemos cómo superar, se bloquea la energía. Entonces lo que hacen las flores es ayudar a que se vaya desbloqueando energéticamente, es un nivel muy de física, los físicos esto lo entienden perfectamente. Y una vez que se deshace el bloqueo energético, podemos tener más conciencia de lo que nos está pasando y superar. Las flores se recogen a primera hora de la mañana, se ponen en un bol de cristal con agua de manantial y se dejan unas horas al sol. El agua se filtra y se mezcla después con coñac utilizado como conservante y se obtiene así la tintura madre que contiene los patrones de frecuencia armónicos. Esta esencia se mezcla después con la de otras flores según las emociones en desequilibrio, cinco flores serían la clave para un paciente con un perfil muy común. Muchísimo estrés relacionado con el rendimiento, tanto en el trabajo como en casa. Sobre todo de esto hay más mujeres que hombres porque mujeres es en casa y en el trabajo. Entonces una flor típica para este tipo de persona sería olmo. El olmo ayuda a delegar, a no ocuparse uno de todo. La terapeuta nos muestra en su taller qué otras flores necesitaría este paciente mientras elabora el preparado. La verbena ayuda a relajarse y el roble a sentir con más precisión el agotamiento y la limitación. Doña de pino que sirve para evitar el sentimiento de culpabilidad y unas gotas de remedio de urgencia, quizá la mezcla más importante y famosa del Dr. Bach. Rodeada de frascos en un entorno natural, a Alicia López Bermejo le envuelve una apariencia de alquimista moderna. Trabaja con los sentimientos que inquietan al ser humano y con la energía que le mueve, una introspección en el individuo que se antoja cada vez más como la llave para la salud y la felicidad.